Así quedó este miércoles el estadio inaugural del Mundial Brasil 2014. Dos obreros murieron en el accidente que tuvo lugar en el Arena Corinthians de San Paulo. Una grúa que estaba levantando la última parte de la cobertura al parecer no soportó el peso y cayó sobre la estructura del recinto. Este seguidor del Corinthians y vecino del lugar comenta que están muy impactados al enterarse de las muertes. Es una tragedia para sus familias y para nosotros. Aún no entendemos qué es lo que sucedió, apunta. Las obras estaban avanzadas en un 93% a finales de octubre y debían ser finalizadas el 31 de diciembre. Seis de los 12 estadios del Mundial están en una carrera contra reloj para terminar las obras a tiempo, con obreros trabajando horas extras o en turnos de noche y día. La Fiscalía de San Paulo abrió una investigación sobre las causas del accidente.